Música Cuando llegamos a las 11 y 10 minutos de la mañana Ahora entramos en Facebook, estábamos en radio solamente Y ahora entramos también a través de la red social Facebook En la propia red social, nos encuentras como SurFMJ19 Conmigo, a mi izquierda, todo un amigo Faustino que habla, ¿qué tal? Tino, muy buenos días Muy buenos días David, un placer estar aquí como siempre Y un saludo a toda la audiencia Y contento hoy porque ayer llovió, no hizo daño Y la gente, estamos contentos hoy de cómo está la isla Quitando, bueno, algunos defectos que ha podido haber Principalmente por la parte norte Que bueno, que lo lamentamos Pero en general creemos que la isla va a salir beneficiada de esta lluvia Pero menos Fuerteventura, ¿no? Bueno Tino, estábamos hablando antes en radio Del bono consumo, ¿no? Un bono consumo que ha llegado bien a la isla de Fuerteventura Que parece ser que hay una buena O ha habido una buena acogida de este bono consumo Que alivia bastante el bolsillo de las personas, ¿no? Es un proyecto que el Cabildo de Fuerteventura Ha puesto en marcha a través del consejero Domingo El cual, pues, lo agradecemos Porque es un apoyo económico que se va a poner Dinero que se va a poner, digamos, a disposición del público Para que pueda consumir en los comercios Y animo a la gente en general Y a los comercios que se inscriban Y a la gente que compre ese bono Porque, digamos, que lo que va a conseguir con eso Es que las compras que realicen estos comercios Le vaya a salir al 50% El otro 50% lo pone lo que es el propio Cabildo A través de ese monto de dinero Que estamos hablando de unos 400.000 euros Que se pone para consumir de aquí a final de año Es un poco, no quiero decir que sea engorroso Pero sí es dedicarle unos minutos A cómo está explicado en la propia plataforma A través del código QR Que se pueden descargar los propios clientes Incluso el propio comerciante Para ver qué pasos tiene que dar Tanto para inscribirse el comerciante Como para el propio cliente comprar esos bonos Hay unas chicas que están ahora, pues, recorriendo Visitando los comercios Informando de qué pasos tiene que dar Y está teniendo muy buena acogida De hecho, hay clientes, personas Que me han llamado Pidiendo información Que se la hemos facilitado, lógicamente Y le hemos ayudado un poco Para cómo pueden comprar esos bonos Aquí lo que sí quiero hacer también Es ese llamamiento a los propios comerciantes Dado que es una ventaja para sus propios clientes Que informen de este bono comercio La posibilidad que tiene el cliente de adquirir ese bono comercio Porque eso le va a dar la posibilidad De ir a su comercio o a otro Pero seguramente, si tú se lo das Vendrá tu comercio a comprar De cómo poder adquirir esos bonos comercios Que con ese bono comercio, como digo Le va a resultar la compra o consumo Que vaya a ser En este caso, compra Si es servicio también Bueno, esto no está enfocado para restaurante Porque para eso está ya el bono turístico Que hace unos meses sacó el área de turismo Que es más o menos lo mismo Que está abierto todavía Y si es para restaurante Tendrían que ser ese bono turístico Pero en este caso, como es comercio Tendría que ser bono comercio y servicio Y eso le va a posibilitar, como digo Que todo eso le salga al 50% Es una ventaja en estos tiempos que están corriendo Yo creo muy importante Yo te voy a preguntar ahora El tema del bono turismo Porque claro, a lo mejor habrá gente que diga Oye, pero es que también había un bono turismo Un bono comercio ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Estamos hablando de prácticamente lo mismo Digamos que se han puesto en marcha los dos Para cubrir todo lo que es Todo lo que es el ámbito de comercio Y comercio, lo que es hostelería en general Lo que ocurre es que no se ha querido mezclarlo Porque una cosa es comercio Y otra cosa es hostelería Turismo en este caso Pero estamos hablando de más o menos lo mismo La persona que quiera bonos para viajar O para consumir en restaurante Pues tendría que coger el bono turístico Y el que quiera bonos para consumir en comercio O comprar en comercio o servicio Será el bono comercio Pero más o menos la La fórmula es más o menos la misma Con algunas peculiaridades Que eso está explicado En todo lo que es la plataforma Pero es más o menos la misma Y el objetivo es el mismo El objetivo es poner dinero a disposición De los ciudadanos Para que puedan consumir Y animar el consumo En la economía en general en la isla Yo lo que sí quiero decir Es que estos son Yo llevo muchos años En el tema de asociaciones Y viendo las necesidades Que tiene el pequeño comercio Y nunca habíamos tenido Esta oportunidad Una oportunidad muy buena Y yo lo que sí es Que animar a todo Tanto como decía antes Tanto al público en general Como a los comerciantes Que lo vean como algo útil Porque es útil Porque estamos hablando Que a los clientes Les va a salir el 50% Totalmente Una de las noticias tristes Del municipio En el día de ayer Es la liquidación final Que hace Golosina Deliciosa Vizcaíno Tiene el 50% De liquidación Por cierre de tienda Hay algunos comercios Porque se han visto obligados A ese cierre Hombre cuando cierran un negocio Es muy triste Porque Solo los comerciantes sabemos Los que hemos En fin Los que hemos Nacido prácticamente Como comerciantes Porque bueno Yo empecé con 19 años Y es muy triste Porque le dedica Uno día y noche A lo que es sacar El negocio adelante Durante el día vendiendo Y por la noche También Si no vendiendo Dándole vuelta a la cabeza Como llegar A final de mes Y es muy triste Que cierre un proyecto De estos Nosotros creemos Que debería existir Y eso Así se lo también Se lo estamos llegando A los diferentes Partidos Lo que es La segunda oportunidad Creemos que Aquel proyecto Que nace Y que se vea truncado Por motivos económicos Por situaciones Como la que estamos pasando Con la época Del virus O ahora Los sobrecostes Que vienen por toda la energía Creemos que debería haber Una segunda oportunidad Para poder refinanciar Si todo esto viene Por motivos económicos Para poder refinanciar Tanto En entidades bancarias Como en las propias instituciones Esa deuda Para que pueda salir adelante Y el proyecto no se hunda Porque sabemos Lo difícil que es sacarlo Y sabemos Lo más complicado Que es ponerlo en marcha Entonces Si que nos da mucha tristeza Que eso pase Hablamos también Si le parece De la reunión Que mantenían Como asesión Altava Con el alcalde Del municipio Para el tema De Solana Matorral Y Costa Calma Si esto es una reunión Que mantuvimos Ya hace unos meses Pero si quiero Seguir informando A los comerciantes Y a la gente en general De bueno De nuestra idea De que creemos Que viene en beneficio Del desarrollo Del comercio En nuestro municipio Que es Pues bueno Ahora mismo No sé si la gente lo sabe Pero Aunque físicamente está Pero Institucionalmente O Administritivamente No lo es No lo es Lo que son las calles De Morrojable Hoy en día Son zonas comerciales Abiertas Físicas Y reconocidas Administritivamente ¿Eh? ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando Que Cuando vas a pedir ayuda Pues para dinamizar O promocionar Una zona comercial En concreto Ahora mismo La zona de Morrojable Está oficialmente Reconocida Por lo tanto Tú puedes Presentar un proyecto Y tanto para promocionar Como para dinamizar Que son Temas muy importantes Para Pues dinamizar El comercio ¿No? Sí El consumo Nosotros creemos Nosotros creemos Que Solana de Matorral Ahora mismo Aunque físicamente Como digo Es Es una zona comercial Pero Administritivamente No está reconocida Nosotros creemos Que es muy importante También Porque así Lo requiere Porque hay Una cantidad Pues considerable De comercio Y de servicio Creemos Que es muy importante Que también Solana de Matorral Tenga ese reconocimiento Pero no solo Solana de Matorral Sino también La Lajita Costa Calma También lo reúne En fin Yo lo que le hemos planteado Al alcalde En este caso Es que toda la zona Del municipio Se haga previo Un estudio Porque hay una serie De condiciones Que tienen que cumplir De esas zonas comerciales Previo estudio Ver si la reúne Y si la reúne Pues darle esa categoría Estamos hablando Que aquí tiene Que tiene ese reconocimiento Parte En primer momento El ayuntamiento Que lo solicita El Cabildo Y el gobierno De Canarias Que lo reconozcan Para poder tener En su momento Cuando eso esté reconocido Poder presentar A través de las asociaciones De comerciantes Pues ayuda Para poder dinamizar Como decía antes Y promocionar Que es muy importante Y no solamente eso Estamos hablando De que esas zonas comerciales Van a también De disponer De su imagen corporativa Para poder reconocerla En un momento dado Digamos que sería Como un centro comercial cerrado Hablemos como El centro comercial atlántico Por poner uno Es un centro comercial Donde tiene su imagen corporativa Tiene su logo Donde tú Con ese logo Pues puedes promocionarlo Y puedes reconocerlo Allá donde estés Si lo promocionas Pues eso es lo que pretendemos Tanto Morrojable Que ya tiene su imagen corporativa Y Solana de Matorral Y como digo Costa Calma La Lajita Y donde reúnen Esas condiciones Es un tema Que le hemos pedido Y creemos que es muy necesario Porque nos estamos encontrando Parte que creo que es justo Nos estamos encontrando Que presentamos proyectos Para promocionar Una zona O para dinamizar Y hay socios de Altava Y bueno Y comerciantes Que en otras zonas Por ejemplo En Solana de Matorral Que no podemos hacer Esas actividades Por ese motivo Entonces creo que Simplemente ponerlo al día Actualizar todos esos datos Para que esa zona comercial Tenga también Esa posibilidad De promocionarse Y dinamizar Como lo venimos haciendo Aquí en las calles De Morrojable Algo que se ha perdido Por ahora Por ahora Vuelvo y repito Son los mercadillos Ese mercadillo Que cada martes Hacía aquí Artesano Y agrícola En Morrojable También se ha perdido Parece ser que se ha perdido En Costa Calma El artesano Que se hacía también Etcétera, etcétera Eso era un proyecto Que venía muy bien Venía desarrollando muy bien Que lo venía haciendo Pues a través del ayuntamiento Con Sonia La Conseja La de Comercio Y es una pena Que se haya venido abajo Eso dinamizaba mucho La actividad Era un proyecto Que nosotros lo teníamos Dentro de lo que Nuestras campañas De dinamización Y es una pena Que se haya perdido Porque ya no solamente Estamos hablando Del perjuicio Perjuicio económico Que le está suponiendo El no realizarlo A la zona comercial Sino también El perjuicio Que le ha ocasionado Ya a la gente Que allí exponía Porque conocemos A mucha gente Que venía a exponer Allí A vender Y que Bueno Como era un evento Que se venía desarrollando Con continuidad Ya en el tiempo Pues habían hecho Sus planes Tenían mercancía Comprada Y que ahora No la pueden ni sacar Es un tema Es un tema que no Que no entendemos Tampoco El por qué Eso se ha parado No quiero entrar En los motivos Por el cual Pues En fin Se cesó a Sonia Porque eso ya Nosotros no estamos Para eso Pero si creemos Que el ayuntamiento Debería haber Continuado con esto Porque era una actividad Muy importante Y yo Si que quiero Hacer el evento Quiero deporte Del ayuntamiento Se debería mirar Más para el pequeño comercio Para la actividad comercial Y que necesitamos Una mano Necesitamos que nos ayuden Porque ahora mismo Estamos soportando Un sobrecoste Y los pequeños comercios No estamos recuperando Ese dinero Ese dinero A nosotros A lo mejor Una gran superficie Puede repercutirlo En el producto O en el servicio Que ellos Venden O ofrecen Pero Las pequeños comercios No lo hemos podido Soportar O sea Digamos No hemos podido Incrementar los precios Para poder Tener margen de beneficio Todo eso Está viendo Todo este sobrecoste De la energía Del transporte De todo Porque todo sube Papel Todo Lo que compramos ahora Lo estamos pagando A un 50 Y un 60% más Y en algunos Hasta un 150% más Lo estamos soportando Los pymes Pero no lo hemos podido Repercutir En los precios Que al final El cliente está pagando Precisamente Porque es que No lo podemos hacer Para poder seguir Siendo competitivos Y para no poder No poner en peligro La habilidad Del negocio Pues lo estamos soportando Cada vez más Lo que son Las administraciones De las pymes Cada vez más Se están viendo Más debilitadas Y está poniendo en peligro Un tejido importante Y un proyecto Que la gente Puso En su día adelante Como el proyecto Que me acaba de comentar De Golbofina Eso No me extraña Que todo eso Venga precedido De eso De no tener Ese apoyo De no tener Esa sensibilidad Por parte de las administraciones Al pequeño comercio El pequeño comercio No es un abrirlo Y ahí te quedas Y vendes Necesitamos Que se mire Porque es una parte Importante Del tejido Económico Y solamente Y también De servicio A los ciudadanos Nosotros hacemos Un trabajo muy importante Que es acercar Un producto Al ciudadano Si no La gente Tendría que ir A Las Palmas O a Puerto Rosario A comprar Pero nosotros Tenemos aquí Un producto Que para el cliente Es cómodo Y para lo que es La administración Pues es un valor Añadido también A la zona comercial Tino Eso es lo que le traslada El pequeño comercio A Altava De que se sienten Un poco solos Que se sienten Un poco Desamparados Desangelados De que no No se mira por ellos Cuando vemos Cuando vemos Que proyectos como este Del mercadillo Pues se quedan ahí Y no se No se continúa Cuando vemos Pues también Hombre Las calles comerciales Hemos venido pidiendo En reiteradas ocasiones Que se pongan al día Porque Están obsoletas Cuando vemos Que Con lo que comentaba Antes también De que hay que Ponerse a trabajar Pues para reconocer Esas áreas comerciales Pues vemos Que Nos sentimos Solos Está claro En este caso Con el tema Bono comercio Creemos que es Una buena Medida Porque eso Dinamiza la economía Pero En tema comercio En nuestro municipio Nos sentimos Solos Yo Hombre Yo entiendo Que ahora mismo Hay muchas cosas Sobre la mesa Y hay que trabajar En todas Para sacarla adelante Pero el comercio Sí que quiero hacer Enseñamiento Para que desde Alcaldía Pues se tenga en cuenta Más el pequeño comercio No digo con esto Que no se esté mirando Pero sí que Se debería mirar más Y una de las pruebas Como que Se ha dejado Y que Es el tema Es el tema de Por qué No se sigue Haciendo Ese mercadillo De artesanía Que es un mercadillo Que le da un valor Ya no solamente A la zona comercial Sino también A nuestra cultura A nuestras tradiciones Como era la artesanía Y ahí se vendía También productos Como agricultura Que también Se le ayudaba Al sector De la De La agricultor Todo eso Creemos que Que ha sido un error No haberlo Continuado en el tiempo Incluso yendo un poco Más allá Otra de las ferias Que también se solía hacer Y no se hacen Tampoco es la feria del saldo Sí la feria del saldo También se estaba haciendo Y se ha dejado de hacer Es otro proyecto Que no entendemos Tampoco Porque no Porque no se continúa Haciendo En fin Esperemos que Que con el tiempo Y que no muy lejano Por parte de la alcaldía Se tenga en cuenta Nosotros queremos tener Nuevamente una reunión Con el alcalde Y plantearle Todas estas inquietudes Porque se van quedando ahí Y van pasando el tiempo Y bueno Y las consecuencias Pues mira Va cerrando comercio En nuestra calle Que eso es muy triste Que pase Algo que también Ha sucedido Es ese cambio De junta directiva De la cámara de comercio De la cual ahora mismo Usted es parte De ella Una cámara de comercio Que quizás Como hablábamos Antes fue la antena Es hora de que Ya llegue al sur ¿No? Si la cámara de comercio Pues se ha renovado Todo lo que es Su junta directiva El pasado mes de Pues no recuerdo Creo que fue En junio y julio Por ahí más o menos Sí Más o menos Después llegó agosto Septiembre Que si en julio Se hicieron las elecciones Como saben La cámara de comercio Se compone de todo Lo que es la actividad Económica de la isla Desde construcción Turismo Comercio Todo Entonces hay representantes De cada sector En este caso Por el tema de comercio Que es a lo que nosotros No En fin Más nos movemos Entre yo Como representante De comercio También la compañera Nina De Gran Trajal Y otra persona De Puerto Rosario De la asociación De Puerto Rosario Daniela Daniela Entraron Estamos los tres Representando Digamos De norte a sur O de sur a norte Pues el tema Del comercio Y el pasado día El pasado viernes Fue la presentación Digamos Pública En fin Donde ahora mismo Pues pertenecemos A ese A ese comité De la cámara de comercio Lo cual nos sentimos Muy contentos Porque creemos Que podemos aportar Conocemos Tenemos la experiencia Y creemos Que la cámara de comercio Ahora Quiero decir también Que la cámara de comercio En los últimos años Ha cambiado un poco El modelo El modelo Que había anteriormente Era un modelo Más Institucional Diría yo Porque No sé si recuerdan Que Se financiaba Con unas cuotas Que ya venían Directamente En fin De lo que tú De la que cada empresa Declaraba De cada empresa De los beneficios Que tenía Un tanto por ciento Iba para la cámara Eso ya cambió La ley de cámaras de comercio Cambió Pues hace ya Como unos 7 o 8 años Y si es verdad Que la cámara de comercio De Fuerteventura Pues ha estado ahí En ese cambio Ha estado un poco Relente Al relentín Digamos Ahora se han hecho Nuevas elecciones Ha venido gente Ha venido gente nueva Gente con la idea Clara Que ya no El tema económico Ya no es lo que prima Digamos que antes Primaba más El interés Era el económico No quiero decir tampoco Era el interés también De sacar adelante proyectos Pero se sabía Que eso La cámara de comercio Manejaba mucho dinero Un dinero Que se reinvertía luego En sacar adelante proyectos Pero claro Había unos intereses ahí Hoy en día Hoy en día La cámara de comercio Se financia De los proyectos Que uno Que la cámara de comercio Presenta a las instituciones Y a través de eso Se puede financiar ¿Qué quiere decir con esto? Que la cámara de comercio Funciona si trabajas Si la acercas al empresariado Si el empresariado Lo ve como algo útil Y eso es lo que queremos conseguir Y una de las De los Bueno De las Ideas importantes Y necesarias Es acercar la cámara de comercio A las pymes Y a los sitios Donde están las pymes Hasta ahora La cámara de comercio Ha estado en Puerto Rosario Más bien allí Aquello era como Alguna oficina Pues cerrada Algo hermético Algo hermético Aunque estaba haciendo su trabajo Pero lo que uno De los En fin Lo que queremos conseguir Es acercar Poner una Una antena cameral En Morrojable Otra en En Corralejo Para que todas las empresas Puedan llegar a ellas Tener su ventana única Tana única Donde Un proyecto Un empresario Empresaria Quiera poner en marcha Un proyecto Llegas allí Te informan de todo Y te hacen todo eso El papeleo El papeleo Todo eso Entonces Eso es importante Porque también va a haber Formación También se va a informar De subvenciones Que puedan llegar Es importante Y queremos que la gente Vea la cámara de comercio Como algo importante Y necesario En el desarrollo Del día a día De su propio proyecto ¿No? Pues Faustino Cabrera ¿No se nos queda algo más En el tinto Lo que tocar Pues Animar a la gente A que Nos visite A la zona comercial abierta Que consuman Nuestro pueblo En nuestro municipio Tanto en todo Donde haya comercio Tanto consumo Como compras Creemos que tenemos Tenemos una oferta Muy buena Y seguir animando A los comerciantes A que A que Se acerquen A la asociación De empresarios Altava Creemos que la asociación De empresarios Altava Es un eslabón Muy importante También Entre la cámara Y las instituciones Y animamos A que se acerquen A nuestra sede Que la tenemos En el centro comercial Cosmo Y donde le podemos También informar De todo esto Creemos que La unión Hace la fuerza Y la unión Desde la unión Van a venir Las soluciones De todos los proyectos Por eso Hacemos ese llamamiento A todos los comerciantes Que estamos aquí Que cuente con nosotros Porque En fin Tenemos acuerdos comerciales Con diferentes Tantos servicios Como Como productos Donde se pueden beneficiar Los socios De En este caso De Altava De esos descuentos Totalmente de acuerdo Contigo Faustino Pues de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Como cada lunes En este mundo empresarial Muchas gracias A ti David Muchas gracias Por la invitación Nosotros hacemos Un alto del camino Pequeñito Y enseguida regresamos Con más información En el día de hoy No te vayas Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!